Otoniel envió una carta a Petro tras ser condenado. ¿Qué le dijo? Dairo Antonio Úsuga David recalcó su intención de declarar ante la justicia colombiana, pero destacó que su extradición se realizó de manera indebida. El 8 de agosto, Dairo Antonio Úsuga David a los Otoniel fue oficialmente condenado en Estados Unidos. El ex jefe del Clan del Golfo deberá pagar 45 años de prisión por decisión de la jueza Dora Irizarry del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, misma pena que había sido pedida por la Fiscalía General de la Nación el 31 de julio. De esta forma, el narcotraficante tendría 96 años para cuando se termine su condena, la cual fue oficializada luego de que en enero se declarara culpable de los delitos de conspirar para importar droga, tráfico marítimo de drogas y empresa criminal continuada. De la misma forma, alias Otoniel se comprometió a pagar 216 millones de dólares de indemnización y multas de hasta 22 millones de dólares. Tras conocerse la condena a la mayor pena que se le ha impuesto a un narco colombiano en la historia, superando los 31 años que fueron aplicados alias Don Berna y los 30 a los que fueron condenados los hermanos Rodríguez Orejuela, el periodista Daniel Coronel reveló una carta que había sido enviada por el ex jefe del Plan del Golfo al presidente Gustavo Petro. En el documento no se informa la fecha en la que fue escrita. En éste se detalla que la carta fue enviada al presidente de la República Gustavo Petro y el ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva, e inicia con la presentación del remitente, Dairo Antonio Usuga David, más conocido por su alias de Otoniel. En primer lugar, el narcotraficante recalca su condición de ciudadano colombiano preso en el exterior, para luego afirmar que siga con la intención de colaborar con la justicia colombiana, lo cual ha recalcado desde febrero de 2022, tres meses antes de que fuera extraditado a los Estados Unidos. En mi condición de ciudadano colombiano privado de la libertad en los Estados Unidos de Norteamérica, quiero mediante esta carta manifestarles que ante mi eventual condena, sigo con la firme intención de colaborar con la justicia de mi país, para que la sociedad colombiana sepa la verdad del conflicto armado. Es parte del documento. Sin embargo, además de sus intenciones de declarar ante la JEP, Alex Otoniel recalcó nuevamente que su condena se da tras haber sido extraditado de manera indebida, señalando que en este procedimiento le fueron vulnerados sus derechos, señalando como víctimas a las personas que pedían que continuara en Colombia, para que pudiera revelar información importante ante la justicia del país. Cabe recordar que antes de ser enviado a los Estados Unidos el 4 de mayo de 2022, la defensa del SGB del Clan del Golpo pidió declarar nula la petición de extradición promovida por el gobierno de los Estados Unidos y posterior a ello expedida por el entonces presidente Iván Duque y el ministro de justicia, Wilson Ruiz Orejuela. Por eso reitero mi colaboración con la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, jurisdicción especial para la paz, jueces de instancia, en donde he sido condenado por violación a los derechos humanos con el pueblo colombiano y con el mundo entero, para que por medio de la verdad pueda redimir y buscar el perdón por mi accionar. Es una parte del fragmento final de la carta enviada por Adolfo Otoniel al presidente Petro. A pesar de la reacción mediática que ha tenido la revelación de este documento, desde el gobierno nacional no se han pronunciado al respecto, por lo que se desconoce cuál será la decisión que tome el presidente Gustavo Petro. Esto frente a la información que tendría el SGB del Clan del Golpo, teniendo en cuenta que uno de los puntos más desmarcados por el mandatario es el proceso de paz.